J Tendemos a tener atracciones por lo prohibido Por eso que antes la sociedad no está permitido No sé si decirle toda la verdad o callar Lo que en poco tiempo he sentido Acepto con usted, confianza suelo tener Hasta nos decimos cosas que a veces hacen creer Que podemos ser el uno para el otro Sin importar que vayan a pensar sobre nosotros Mirar su rostro me trae tranquilidad De esa vibra que siento cuando dan sinceridad A ver si quisiera ceder la oportunidad A morir en el intento de caer esta soledad No es tan solo una ilusión, está dentro de mis planes Tal vez yo no en los suyos y eso es lo que me detiene A dar el paso para conquistarte mujer Todavía no he dejado que seas feliz ni ser Tienes que saber que esta mezcla de mis sueños Tienes que saber mis secretos más pequeños Tienes que saber que quisiera hacerme dueño De su corazón si me dejara le enseño A mi les de forma para moldear un amor Que existe motivo para perder el temor Si me quisiera le enseño que es llenarse de valor Ya llegase a volar, haz algún sitio mejor Esa sensación que me da cuando te me acercas Es inspiración para mi musa ciega En mi corcel te rescataré doncella Y arrojaremos al mar problemas en una botella Es demasiado bella, no lo puedo negar Divina, preciosa, culta, espectacular Escucho tu voz, me encuentro en cualquier lugar Eres la nena que quiero para formar un hogar Sí La nena que quiero para formar un hogar Sí Dice Quéreme sin ninguna condición Búscame si tienes alguna razón Tienes que dentro de tu corazón Piénsame si te gusta esta canción Quéreme sin ninguna condición Búscame si tienes alguna razón Tienes que dentro de tu corazón Piénsame si te gusta esta canción Quéreme sin ninguna condición Búscame si tienes alguna razón Si siénteme dentro de tu corazón Piénsame si te gusta esta canción J.H.B.I.X J.C.A 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 Para ti